El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas llevó a cabo la conformación e instalación del jurado calificador encargado de revisar los 88 expedientes recibidos para la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2021. Arón López Lechuga, director general del Instituto de Juventud, comentó que con este premio se busca fomentar que las y los jóvenes zacatecanos sean agente de cambio y en ese sentido, esta convocatoria impulsada por el gobierno del Estado es una plataforma para dar a conocer su iniciativa y creatividad. Señaló que para seleccionar y premiar a los ganadores se invitó a expertos en cada una de las categorías a revisar los 88 expedientes recibidos. Dijo que al igual que cada año, el jurado calificador está integrado por actores del sector académico, civil, público y privado, quienes con su experiencia, conocimiento teórico y práctico evaluarán, revisarán y deliberarán sobre cada uno de los proyectos. El funcionario estatal reconoció la disposición y disponibilidad de cada uno de los integrantes del jurado para poder revisar los expedientes de manera virtual, dadas las condiciones que afectan la entidad por la pandemia de COVID-19. Asimismo, señaló que los ganadores se darán a conocer por medio de las redes sociales del Instituto de la Juventud, así como en su página oficial juventud.zacatecas.gob.mx, para que en el marco del Día Internacional de la Juventud, el gobernador Alejandro Tello entregue el premio. ¡Gracias!